Es un placer estar inaugurando este foro en el marco del evento Universidad 2024 y por supuesto quiero saludar al Vice Ministro Reinaldo Vázquez Saldívar y agradecerle su presencia hoy en esta mesa de inauguración. También a la Vice Rectora, la Doctora María, gracias por estar aquí presente. Por supuesto a quien hizo la introducción, el Director del CEPES, a Mauricio Laurencio y a nuestra querida Marisabel Domínguez, representante de los Centros Claxo aquí en Cuba y en la región Caribe. También agradecer el apoyo que hemos tenido para poder realizar este evento de las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y también mencionar que nos honra aquí con su presencia y lo podrán escuchar en breves minutos a Frances Pedro de UNESCO con quien venimos trabajando e impulsando estos temas por supuesto a nivel internacional. Solo decir, seré muy breve en la inauguración, pero decir que la organización de este foro en el marco del Congreso Internacional que tiene lugar aquí en La Habana, en Cuba es un testimonio del compromiso que Claxo y que Cuba tienen con la difusión de los temas que impulsan la pertinencia, la calidad y la sostenibilidad de la educación superior en toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Por eso estamos aquí en Cuba discutiendo estos temas hoy, en sintonía por supuesto con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y impulsando distintas actividades de nuestra red, la red Claxo que es la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que hoy reúne a casi 900 centros de toda América Latina y el Caribe y de todo el mundo porque estamos presentes en todas las regiones del mundo. Por supuesto dentro de esos casi 900 centros tenemos 41 centros aquí en Cuba y estos centros participan de manera muy activa de los 87 grupos de trabajo que tiene Claxo donde varios de ellos abordan desde distintas dimensiones las temáticas que nos reúnen en este Congreso Internacional. Decir también que vamos a estar presentando a lo largo de este foro en distintas mesas las actividades de Claxo vinculadas a educación superior en materia de publicaciones, en materia de formación y por supuesto en materia de investigación. Y también lo que han sido las participaciones y los aportes de Claxo desde la primera conferencia regional de educación superior, la CRES en 2008 en Colombia, luego en 2018 en Córdoba, Argentina y las distintas consultas rumbo a Brasilia ya en pocas semanas que estaremos también allí participando. Este foro nos da esa oportunidad, la posibilidad de explorar los temas, de discutir los desafíos de la educación superior y por eso les agradecemos a todos y todas que hoy estén presentes y muy especialmente a cada uno, cada una de los integrantes de nuestros centros Claxo de Cuba, que como saben, sin ustedes, nada de lo que hacemos aquí en este país y en esta región caribeña sería posible. Y nuevamente, muchas gracias Marisabel, sin tu trabajo, como digo siempre, nada de lo que Claxo hace en esta región sería posible. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos al menos a estar en este saludo, transmitirle un cordial abrazo del ministro de Educación Superior, doctor Walter Baluja García. Ustedes comprenderán, en un evento de tal magnitud realmente no puede estar en todos los lugares y él se ha tratado de que el mensaje de la dirección del ministerio y del comité organizador del evento llegue a todos los espacios. Realmente, en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en el tema de la dimensión innovadora y tecnológica de las universidades de la educación superior. Sin embargo, estamos convencidos que si los estudios sociales realmente no podemos avanzar como quisiéramos, sobre todo por el tema de los impactos. Toda transformación que hacemos en el ámbito físico tiene un impacto en lo social. Y de ahí que lo que hace Claxo realmente sea algo meritorio y que debe recibir el apoyo de todos los que de alguna forma u otra vamos a hacer uso de esos resultados. También conocemos que en este siglo XXI no podemos vivir sin el trabajo en redes, sin el trabajo en grupos, sin el trabajo en equipo. Y por lo tanto, un esfuerzo de una red de este tipo me parece que es muy loable y realmente estamos muy contentos de que honren nuestro Congreso con desarrollar esta reunión acá. Y que además estén representados, además de varios países amigos, estén representados los centros Claxo de nuestro país, que realmente deben tener un protagonismo importante en todo lo que se aspira a lograr en nuestro país, en este ambicioso plan de desarrollo hasta el 2030. Yo lamento realmente mucho tener que salir a otra de mis actividades, pero realmente un abrazo para todos y que tengan mucho éxito en su reunión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy brevemente porque, como hemos dicho, ya estamos un poquito retrasados en el programa, pero no quería dejar de agradecer al Ministerio de Educación Superior, al Comité Organizador de este Congreso, y muy especialmente al CPE y a la Cátedra de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de La Habana, en la figura de Amaury Lorenzo y de Tamara Proenza, que nos han acompañado en todo este proceso de organización de este foro. Por supuesto, a la Secretaría Ejecutiva de Claxo, que ha considerado hacer esta reunión en el marco de este Congreso, y a la gran acogida que ha tenido por parte de los centros miembros cubanos para participar en esta actividad. Yo creo que dentro del marco de este Congreso de Universidad 2024, el vínculo del tema de la educación superior con la transformación social, que es justamente el eje central de este foro, es un elemento clave para continuar reflexionando en esta dirección, y también el tema de ciencia abierta, que está impulsando con mucha fuerza Claxo, y de los cuales estos temas, Cuba, es un antecedente importante, porque precisamente nuestros sistemas de educación, y en particular la educación superior, tiene esa vocación de que sus investigaciones, la formación docente esté en función de esa transformación social y desde una perspectiva abierta para que llegue a todos y a todas. Entonces, simplemente, darles nuevamente la bienvenida y agradecer por toda la acogida que ha tenido esta actividad. Gracias. Buenos días. Bueno, desde la Universidad de La Habana, institución que represento y que creo que es pertinente que partamos de ese punto, es una institución que es la más antigua de la educación superior cubana, y que se honra con tener un centro Claxo, nuestra Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde quería resaltar, sobre todo, dentro de una universidad, el papel que juega una institución de esta naturaleza, porque integra en un carácter multidisciplinar todas las visiones, todas las miradas que tiene una universidad, en el caso particular de la Universidad de La Habana, con todas las complejidades de las ciencias naturales y exactas, y hasta las ciencias sociales, pasando por las ciencias económicas, y realmente contar con un centro de una mirada tan multidisciplinar es una fortaleza muy grande para una universidad como la Universidad de La Habana. Existe ya una tradición en nuestra universidad, en el trabajo de este centro, y realmente contamos con él para la continuidad del trabajo que se realiza de cara a la transformación social. Y quería también centrar un poco la atención en, como decía el viceministro, en todo el proyecto de desarrollo hacia el año 2030, y el carácter del municipio como ente fundamental en la mirada transformadora de la sociedad. Y desde ese punto de vista, quería sugerir que CLACSO fortalezca también esta mirada, y que la Universidad de La Habana tiene toda la intención y todo el deseo de ser parte fundamental en estas transformaciones que puedan realizarse de cara al desarrollo social, de cara al desarrollo de nuestro país, y el tan necesario avance hacia el año 2030. Contamos con las fortalezas que hoy tenemos, pero que queremos seguir creciendo para poder aportar más a la sociedad cubana que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bueno, y en virtud de hacer economía del tiempo, que por razones climatológicas se vio afectada la iniciación de este taller, de esta reunión, yo les propongo de manera inmediata comenzar con nuestro programa, que estará encabezado a la primera sesión, por el panel inaugural La Educación Superior del Futuro, Transformación Social, Calidad, Pertinencia y Sostenibilidad, que estará integrado por la doctora María Isabel Domínguez, que va a moderar este taller, la doctora Karina, nuestra directora ejecutiva, y el doctor Francesco Pedro, director de la IESALC, que es importante, insisto, IESALC, terminado en C, para que se entienda la connotación caribeña de la organización. Entonces, bienvenidos, y demos inicio. Y ya saben, después vamos a explicar en detalle, ya todos tienen el programa, pero para no perder tiempo, para aprovechar a estas personalidades, hay que aprovecharlas al máximo. Y ya les digo, no con cuellos almidonados, vamos a discutir cariñosamente, pero vamos a discutir los desafíos de la educación superior. Vamos a fortalecer la visión del sur, y fomentar una visión alternativa, revolucionaria de la educación superior. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, porque somos las mismas personas. Damos inicio, entonces, a este panel inaugural, con la participación de Karina Abadiani, directora ejecutiva de CLACSO, y Francesco Pedro, director de IESALC. Va a comenzar Karina. Les pido, por favor, ajustarse a un periodo de 15, 20 minutos, para poder dejar algún pequeño espacio para posibles preguntas, comentarios. Entonces, por favor, adelante. Gracias, Marisabel. Y bueno, nuevamente, para los que recién se sumaron, buenos días para todos y todas. Efectivamente, queremos, en este panel inaugurar, bueno, tocar los temas vinculados a educación superior, transformación social, calidad, pertinencia y sostenibilidad. Me es muy grato, bueno, compartir este panel, nuevamente con Marisabel Domínguez, y con Francesco Pedro, director de IESALC, para poner en conjunto algunas reflexiones que desde nuestra red, la red CLACSO, venimos trabajando sobre los futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe. Por supuesto, en diálogo con las dinámicas y las tendencias globales de expansión de los sistemas de educación superior. En primer lugar, quizás es bueno comenzar caracterizando algunas problemáticas y condicionantes externos que complejizan, como bien sabemos, el estado de situación. Ese momento actual de América Latina y el Caribe, que siempre desde CLACSO la caracterizamos como una encrucijada, una encrucijada compleja, debido a distintas dimensiones, a distintos fenómenos del ámbito económico, del ámbito ambiental, del ámbito político, ideológico, cultural y social. Resulta hoy clave entonces pensar, repensar esta idea de los contratos, de los acuerdos, de los pactos, si prefieren, sociales, que nos permita avanzar hacia eso que creo que todos y todas los que estamos aquí deseamos que es un mundo más justo y un mundo alejado de esa narrativa neoliberal que se impuso en nuestra región a partir de los años 80 y de las tendencias que hoy, en el 2024, estamos observando en distintos países de nuestra región, tendencias autoritarias, tendencias antiderechos, negacionistas y antiestatistas que las derechas emergentes en nuestra región, en algunos países de nuestra región y también a nivel global, porque este no es un problema exclusivamente de América Latina y el Caribe, vienen promoviendo. venimos, Claxo tiene su sede en Buenos Aires, Argentina, creo que queda claro todo lo que mencioné antes en el momento que está atravesando Argentina hoy en día. Este panorama, lejos de desalentarnos, nos desafía y nos obliga con mayor urgencia a trabajar para superar las inequidades y las desigualdades existentes, no son nuevas, sabemos que nuestra región es la región más desigual del planeta y que estas desigualdades en América Latina y el Caribe tienen una característica estructural, histórica y estructural, pero justamente es desde el trabajo para superar esas desigualdades existentes, pero que se han profundizado luego de 2016, 2017, depende el país que estemos mirando de la región para tratar, nos desafían para tratar de superarlas, ¿verdad? No de cualquier manera, sino como planteamos siempre desde Claxo, de una forma colectiva entre todos, todas, involucrando por supuesto el ámbito académico, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes están en el ámbito de la política pública, a partir entonces de una tarea colectiva, de una tarea participativa y de una tarea democrática. En ese panorama regional, las universidades y las instituciones en general de educación superior tienen, pueden y deben asumir un papel protagónico para justamente recolocar los sentidos sobre lo común, sobre ese espacio de lo común, sobre la vida democrática e incentivar el pensamiento crítico, el pensamiento participativo, el pensamiento comprometido con las sociedades. No entendemos nuestra labor en Claxo, sino es sobre estas premisas del pensamiento crítico, comprometido y estrechamente vinculado a la superación de las desigualdades y por lo tanto a la transformación social. Las herramientas con las que contamos en el campo de las ciencias sociales y particularmente las herramientas con las que se cuenta a nivel de las universidades en nuestra región son hoy más fundamentales que nunca para orientar la toma de decisiones de los distintos gobiernos latinoamericanos y caribeños para repensar las políticas públicas y para ojalá trabajar en la construcción de esa propuesta colectiva a nivel regional. desde CLACSO venimos trabajando en esa agenda por supuesto hace muchos años y con mayor énfasis desde hace dos años a partir de un proyecto que se llama las ciencias sociales frente a las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe construcción de plataformas para el diálogo social y enfatizo esta idea del diálogo social porque creemos que es a partir de esos diálogos que podemos realmente avanzar en la transformación de las desigualdades en la superación de las desigualdades en nuestra región. Esas plataformas tienen como componente central la articulación de los tres elementos que mencionaba antes el conocimiento la política pública y la acción de la sociedad civil de las organizaciones sociales y políticas de cada uno de nuestros países. Estos dispositivos de plataformas para el diálogo social le llamamos PDS para abreviar pero son plataformas para el diálogo social justamente lo que buscan es la producción de ese conocimiento basado en evidencia ese conocimiento crítico situado y con incidencia en las políticas que se desarrollan en nuestros países. También buscan la incidencia en la formación de opinión pública y en la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones más vulneradas más empobrecidas más oprimidas y más discriminadas en nuestra región. Es un espacio definido como colaborativo y como multiactoral que pretende incidir en temas que consideramos prioritarios en la agenda regional y esos temas por supuesto que es un listado no exhaustivo que hemos decidido priorizar son ocho las desigualdades y la pobreza la democracia los derechos humanos y la paz en la región latinoamericana y caribeña los movimientos sociales y el activismo también en nuestra región los derechos las violencias y la igualdad de género el ambiente el cambio climático y el desarrollo social la migración y la movilidad humana las reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual y dejo para lo último el derecho a la educación las políticas públicas y las alternativas pedagógicas desde la región latinoamericana y caribeña ese entorno a este eje a esta plataforma que hoy estamos impulsando las distintas mesas de trabajo que tendremos en este foro y que esperamos que efectivamente nos brinden insumos para poder avanzar en los propósitos que mencioné antes en segundo lugar y corresponde ahora movernos al campo específico de la educación superior mirar las dinámicas internas y recientes de la educación superior donde también nuestra región enfrenta avances y desafíos en el plano de la investigación y las políticas educativas bueno podemos ver una agenda renovada en torno a viejos y a nuevos problemas que se va abriendo paso y en la que se ha intensificado la diseminación y los usos de las tecnologías en la producción y en la circulación del conocimiento a nivel social también vemos las preocupaciones y las demandas ligadas a la reformulación de las perspectivas pedagógicas de los dispositivos de evaluación de los lineamientos curriculares y las experiencias de enseñanza y aprendizaje por parte de las comunidades educativas por supuesto todo esto teniendo en cuenta la situación y como estos temas se tensaron por la situación de pandemia que recientemente hemos atravesado asimismo adquiere también centralidad el seguimiento de la garantía de derechos educativos ampliados como el acceso a internet como un derecho humano y un servicio universal junto con otras experiencias como puede ser la defensa de la educación y la defensa del conocimiento desde la perspectiva de los bienes públicos y los bienes comunes diciéndolo con mucha claridad la educación es un derecho para todos para todas a lo largo de toda la vida y es un bien público común y universal recordemos lo que ocurre en nuestra región por ejemplo con la brecha digital que alcanza tanto al profesorado a los docentes los y las docentes como a los estudiantes hoy de acuerdo a los datos de la cepal el 46% de los niños y niñas en edad escolar y un 42% de los menores de 25 años no tienen conexión a internet y dos tercios de los países no alcanzan de nuestra región no alcanzan los requerimientos mínimos de velocidad de descarga necesarios para desarrollar esas plataformas o esas soluciones digitales a su vez en los sistemas de educación superior tanto en el nivel de grado como en el nivel de posgrado el contexto de la pandemia del COVID-19 aceleró las tendencias que ya existían ya las conocíamos de privatización y de mercantilización en varios países de la región esto se expresó por ejemplo en alianzas de los gobiernos con proveedores comerciales de servicios tecnológicos y permitió al sector privado aumentar su influencia en la definición y en la orientación de las políticas públicas e institucionales y en la promoción de modelos universitarios basados en la multimodalidad de la educación a distancia como bien establece el informe de IAL de 2021 de esta manera el reconocimiento del carácter de bien público y social y la idea del derecho humano universal a la educación superior que como saben está en la declaración de la CRES del 2008 y fue refendrada en la declaración de la CRES de 2018 hoy sufre embates en nuestra región tanto ante la dificultad de garantizar el acceso efectivo a la universidad y a la tecnología como por la localización en entornos como caracterizamos al inicio de esta intervención que son fuertemente desiguales en los territorios latinoamericanos y caribeños ante las adversidades financieras y económicas de los países de nuestra región en los que resulta complejo promover un crecimiento sostenido y en el que las brechas estructurales se han profundizado la inversión en los sistemas educativos y en la formación de calidad con relevancia social insisto formación de calidad con relevancia social de un nuevo de una nueva semillero si podemos llamarlo así de docentes de investigadores de personas vinculadas a la extensión y de profesionales hoy es un desafío clave para prevenir que una generación pague o sufra los costos de la crisis en este marco uno de los desafíos más urgentes consiste en abrir posibilitar oportunidades nuevas expectativas y estrategias de desarrollo que sean más igualitarias y más democráticas en tercer lugar y en relación con los futuros de la educación superior hay seis dimensiones que quisiera compartir con ustedes para pensar esos futuros deseables para la educación superior deseables y plausibles para la educación superior el primero de ellos es sostener y ampliar las políticas para promover el acceso con equidad en la educación superior latinoamericana creo que no requiere mayor explicación resulta altamente relevante dar continuidad y ampliar las políticas que contrarrestan los efectos de los condicionantes que mencioné antes a la educación superior de los grupos particularmente más vulnerables en nuestras sociedades en especial teniendo en cuenta que el acceso a la enseñanza de la educación de nivel superior de calidad es fundamental para garantizar la integración social la cohesión social y también la movilidad social y la mejora de la calidad de vida de la juventud particularmente de la juventud de esos grupos más desaventajados y los podemos llamar así en nuestros países por supuesto que esto se enmarca además de manera directa con el ODS 4 en segundo lugar dentro de estas dimensiones que quiero compartir con ustedes contrarrestar las tendencias hacia la mercantilización y la privatización de la educación superior en nuestra región parece por tanto oportuno incentivar a que nuestros estados los estados de la región colaboren en la creación y en la expansión de tecnologías de información de tecnologías de comunicación y educativas con carácter público que esto no sea una pieza más del mercado del sector privado sino que sea de carácter público y que además estos estados nuestros estados regulen y desalienten los usos comerciales de la educación que se están dando en nuestra región sobresale también la necesidad de desarrollar plataformas con un enfoque de integración regional de la educación y de colaboración a nivel latinoamericano y caribeño con participación estelar de las universidades públicas de los y las docentes de los y las estudiantes en toda la región latinoamericana esto también está recogido en el informe de IAL de 2020 tercero el gobierno la regulación y los actores a nivel de la educación de grado y de posgrado precisamos que en cada ecosistema científico y universitario aparezca la necesidad resulte propicio coordinar y promover la inversión pública en grado y posgrado y la formación de las nuevas generaciones que esta sea una prioridad en el marco de lo que ya conocemos de las economías débiles y las sociedades desiguales que tenemos en latinoamérica y el caribe a su vez es imprescindible que se sostenga la inversión que se diversifiquen las fuentes de financiamiento y que se fortalezcan los sistemas públicos de apoyo a la formación para decirlo más claro los sistemas públicos de becas en todos los niveles para la formación en este sector cuatro la internacionalización como una estrategia desde la región latinoamericana y caribeña reorientar la configuración de los sentidos y la direccionalidad de las redes de cooperación científica y de cooperación académica internacional priorizando el fortalecimiento de la cooperación latinoamericana y caribeña las relaciones sur-sur y las políticas lingüísticas de mayor liderazgo en la región y de compromisos estatales institucionales y organizacionales por último el sexto punto incorporar la perspectiva de género y equidad en la educación superior sabemos bien que la temática de género es central en nuestra región el índice de paridad de género si miramos algunos datos para la región latinoamericana es mayor para las estudiantes de maestría que por ejemplo para las estudiantes a nivel de grado de licenciatura lo que significa que hoy en nuestra región la proporción de mujeres estudiantes es mayor en el nivel de posgrado incluso en los niveles de doctorado en comparación con otras regiones a nivel internacional el informe de UNESCO y ESALC de 2021 nos muestra con mucha claridad este tema sin embargo las asimetrías de género en la formación y en la carrera académica de las estudiantes de posgrado docentes e investigadoras continúan como por ejemplo todas las que vemos a partir de un tema que también ha crecido en la región latinoamericana y caribeña que son las tareas vinculadas al trabajo no remunerado y de cuidado que afectan directamente a todas las estudiantes de posgrado por los ciclos vitales reproductivos en los que se encuentra queremos también destacar aportes en el campo de la evaluación responsable de la investigación y de la ciencia abierta a la producción y a la circulación de conocimiento esta tiene que ser una dimensión específica en la que no me voy a detener porque vamos a abordar específicamente este tema concretamente mi colega Pablo Bomaro que se encuentra aquí va a hacer una presentación del trabajo de CLACSO en este tema de la evaluación que es central en torno al FOLEC al Foro Latinoamericano de Evaluación Científica que venimos impulsando desde 2019 para concluir entonces quiero decir que desde CLACSO estamos comprometidos y comprometidas con una transformación en el sentido que he presentado de la educación superior en América Latina y el Caribe que incorpore estos seis elementos que mencioné y que priorice la calidad la relevancia social de los distintos saberes pero que también promueva una participación más igualitaria de diversos actores en la producción y circulación de conocimientos y que sobre todo apunte a que esa premisa de la que todos y todas partimos la educación como un derecho para todos para todas a lo largo de la vida como un bien público social y de carácter universal empiece a ser una realidad en toda nuestra región no es menor que estemos discutiendo además estos temas aquí en Cuba que para los que ya me han escuchado en otras oportunidades saben que siempre tomamos como referencia la experiencia de Cuba en esa Cuba que nos gusta definirla como la Cuba que resiste y la Cuba que crea en este contexto hipercomplejo de nuestra región latinoamericana y caribeña muchas gracias muchas gracias Carina entonces le damos la palabra a Francesca por favor muchas gracias bueno Carina muchas gracias por esta yo diría casi elección magistral sobre los desafíos a los que se enfrenta la educación superior globalmente y también en América Latina yo quisiera empezar en primer lugar decirles que represento a UNESCO y ESAL UNESCO y ESAL que es el instituto internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe hemos cumplido 25 años el año pasado y desde el año 2021 desde nuestra modesta posición en Caracas Venezuela tenemos el mandato de servir como órgano técnico de la UNESCO en materia de educación superior en todo el mundo nuestros trabajos tienen mucho que ver con la por decirlo así la promoción del cambio en las políticas y en las prácticas institucionales de educación superior y promovemos ese cambio en línea precisamente de la defensa del derecho universal a la educación superior con calidad para todas las personas promovemos ese cambio a través de dos patas de actividad muy importantes por un lado todo lo que hacemos en materia de producción de nuevo conocimiento contamos escasamente desde hace tres meses con un observatorio global de políticas de educación superior que regularmente una vez al mes publica notas técnicas la última si no recuerdo mal fue sobre el acceso gratuito a la educación superior hay otra sobre por ejemplo los distintos niveles de responsabilidad política sobre educación superior en fin creo que vale la pena que le echen un vistazo a ese observatorio y en segundo lugar la segunda pata no tiene tanto que ver con la producción de conocimiento o casi diría más la circulación del conocimiento está más relacionada con el desarrollo de capacidades disponemos de lo que llamamos un campus virtual a través del cual en los últimos cinco años hemos formado a más de 20.000 personas en materias muy diversas relacionadas con la educación superior y con perfiles igualmente diversos desde rectores y rectoras de universidad hasta estudiantes o personal técnico esto para que comprenan un poco de qué hablamos cuando hablamos de IESAL bien hecha esta introducción me gustaría insistir en algo que ha dicho Karina que me parece que quizá yo lo voy a formular de una manera distinta miren desde que en 1810 Humboldt desarrolló el concepto moderno si me permiten de universidad es decir esta concepción que amalgama investigación y formación en una única investigación en una única institución desde 1810 no creo que nunca hayamos asistido antes a una confrontación ideológica tan importante sobre la educación superior como ahora es verdad que en particular en América Latina ya en la década de los 70 de los 80 durante las dictaduras por supuesto tuvimos confrontaciones políticas en las cuales las universidades eran el bastión yo diría así de la defensa de los derechos ¿verdad? pero nunca antes nos habíamos encontrado con por decirlo así unos planteamientos no sé si llamarles neoliberales creo que eso hace lo deja todavía en un marco no sé muy modesto yo creo que son planteamientos me atrevo a decir de extrema derecha que tienen mucho que ver con la función que en particular las universidades desarrollan en dos ámbitos concretos por una parte en el ámbito de la investigación en nuestra región más que en ninguna otra aproximadamente el 80% del conocimiento nuevo que se produce sale de las universidades tener el control ideológico sobre esa máquina de producción de conocimiento es tener el control también sobre hacia dónde va el conocimiento pero en segundo lugar también tienen que tener presente que las universidades quieranlo o no y en este sentido tal vez tenemos como acostumbramos a decir outlayers es decir casos distintos en nuestra región pero sigue siendo un lugar donde se forman las élites así es por término medio un titulado de educación superior en la región estoy hablando de ya saben como cuando se hace la media de cuánto pollo comemos cuando hay un pollo asado encima de la mesa los hay que se comen medio pollo y dejan para los demás solo una alita pero bueno hablemos de la media por término medio un titulado universitario en América Latina ingresa un 200% más que un titulado de educación media por tanto existe un premio individual muy importante asociado al acceso de la educación superior pero lo que busca la confrontación ideológica no es solo el control de la formación de estas élites sino por supuesto también lo que podríamos denominar el control sobre el pensamiento de estas élites y ahí es donde efectivamente nos estamos dando cuenta y les voy a dar un dato muy importante que quizá en fin por la modestia a veces del trabajo que hace Naciones Unidas no sea muy conocido el próximo mes de junio la relatora mundial del derecho a la educación publicará su informe sobre el estado de la libertad académica en el mundo y esto no sucedería si en Naciones Unidas no hubiera una preocupación realmente profunda acerca del estado de esta cuestión podía haber escogido cualquier otra dimensión vinculada al derecho a la educación y escogió la libertad académica lo cual insisto demuestra que esa confrontación ideológica que vivimos en multitud de países con ciclos que van y que vienen es un hecho y que detrás de eso hay una confrontación entre una manera de entender la universidad como un lugar en el que francamente se puede hablar de todo y tantas veces como sea posible o siempre que sea posible con evidencias también en ciencias sociales que les voy a contar a la gente de claxo convertirlo en un lugar en el que no se puede hablar de todo y que cuando se habla hay que tener en cuenta un marco concreto ejemplos claros que están sucediendo en nuestra región prohibiciones por ejemplo de celebrar actos alrededor de la equidad de género o de las identidades de género y estoy hablando de un tema probablemente que no digamos que no es muy conocido verdad pero que está sucediendo incesantemente en multitud de instituciones bien esta confrontación ideológica pone de manifiesto la importancia que sigue teniendo la educación superior en nuestra región y sin embargo cuando hablamos de los futuros de la educación superior es importante recordar que tenemos algunos desafíos encima de la mesa que todavía no hemos resuelto y espero que esos futuros a los que bueno que también ha enunciado Karina nos puedan ayudar en la medida de lo posible a por decirlo así atacar algunos de esos desafíos en primer lugar el más importante desde la perspectiva de la UNESCO y creo que en coincidencia con Claxo es el desafío de la equidad o debo decir mejor de la inequidad por término medio de nuevo en América Latina la probabilidad de acceder a la educación superior en función de la extracción socioeconómica tiene un rango medio de siete veces más probabilidades de acceso en aquellas personas que forman parte de los quintiles de extracción socioeconómica más elevada por comparación a los que están en los quintiles más bajos fíjense que no estoy hablando del doble ni del triple ni del cuádruple estoy hablando de siete veces más y en algunos países de América Central esa diferencia en proporción es de doce veces más prácticamente el doble el doble de siete veces quiero decir no serían catorce son doce ¿no? ¿ustedes dan cuenta de la importancia de esta magnitud de la inequidad? por supuesto esa inequidad se vuelve más sutil a medida que los pocos estudiantes de los quintiles más bajos intentan progresar en el sistema de educación superior y las tasas de graduación acreditan efectivamente que esas diferencias se duplican a lo largo del tiempo es decir la probabilidad de entrar es siete veces menor la probabilidad de graduarse es catorce veces menor esa es nuestra realidad si hubiera tiempo luego les explicaré cómo vemos las políticas que en algunos países se han desarrollado para combatir esta cuestión por cierto una de las políticas de más éxito en la región ha sido la política de las cuotas para garantizar por ejemplo el acceso de minorías pueblos originarios poblaciones indígenas afrodescendientes etcétera ha sido una de las políticas más exitosas bueno pues sepan que en Estados Unidos el pasado mes de junio el Tribunal Supremo dio por terminada la acción afirmativa o la discriminación positiva en Estados Unidos lo que inevitablemente va a reforzar muchos argumentos de un sector importante en la discusión ideológica sobre la educación superior también en América Latina por tanto un primer bloque digamos de inequidades muy importante que no hemos resuelto todavía y que es más tenemos la impresión todavía no tenemos los datos pero los tendremos próximamente y es que no puedo evitar compartirlo con ustedes miren empezamos a tener datos que demuestran que durante el COVID me imagino que aquí como en todas partes pasamos a la educación superior remota de emergencia ¿verdad? bien nosotros nos hemos preguntado como instituto de investigación cuáles han sido las pérdidas de aprendizaje porque en general da la sensación de que las universidades han vuelto donde estaban en febrero de 2020 es decir como si no hubiera pasado nada ¿verdad? seguimos donde estábamos en cambio en el sector escolar hemos documentado perfectamente multitud de organismos internacionales han documentado el impacto de las pérdidas de aprendizaje de aquello que debía haberse aprendido y no se aprendió en la universidad nadie lo ha hecho todavía denos un poco de tiempo y estamos trabajando sobre eso pero los datos iniciales demuestran que durante la pandemia de nuevo los estudiantes de extracción socioeconómica y cultural elevada sacaban mejores puntajes que los que obtenían en condiciones normales ¿por qué? porque se habían apropiado perfectamente desde antes de la pandemia de ese medio ya vemos el medio digital y sabían perfectamente que se esperaba de ellos en ese momento en cambio los estudiantes en particular las mujeres de extracción socioeconómica y cultural baja que entraban en algunos casos por vez primera en contacto con la educación remota empeoraron drásticamente sus resultados por consiguiente en fin estoy haciendo como publicidad de algo que todavía no les puedo presentar pero esperemos que pronto lo tengamos en definitiva esas inequidades tienen multitud de dimensiones y nosotros estamos comprometidos creo que como claxo justamente en no solo denunciar sino mostrar también con qué caminos podríamos atacarnos pero bueno imagínense un futuro en el cual esas inequidades ya no existieran en América Latina cuesta de imaginar pero en fin a eso vamos seguiríamos teniendo otro problema que es la otra cara de la misma moneda que es el problema de la calidad ¿sí? miren aproximadamente aproximadamente el aproximadamente el 79% de las instituciones de educación superior de nuestra región 79% tienen un presupuesto dedicado a la investigación de 0% 0% ¿sí? 79% es difícil aceptar como hacemos en el lenguaje coloquial que podamos utilizar indistintamente la palabra universidad o institución de educación superior porque por lo menos en nuestra definición en la definición de la UNESCO una universidad es ahora entenderán por qué me refería al concepto humboldtiano una institución que produce conocimiento es decir que hace investigación al mismo tiempo que forma investigadores académicos y profesionales también ¿verdad? entonces esa es la realidad bien por tanto ¿qué esconde esta realidad? no es el caso de este país indudablemente pero en la mayor parte de los países de América Latina que cuentan con la mayoría de sus estudiantes iba a decir escolarizados en instituciones de educación superior lo son en instituciones privadas que fueron creadas precisamente con el objetivo no de hacer un servicio social sino sencillamente de aprovechar un nicho de negocio y esa es la realidad con la que contamos ¿verdad? entonces no les hablen de investigación a esas instituciones no están para eso hablemosles a los gobiernos de qué están haciendo para conseguir a través de sus regulaciones mejorar la calidad de esa provisión ¿qué sucede? en América Latina teniendo en cuenta un panorama muy distinto en Argentina la inmensa mayoría de los estudiantes por no hablar de Cuba están en el sector público pero en otros países como por ejemplo en Chile la mayoría están en el sector privado bien de nuevo hablando de media regional de cada estudiante vamos a ponerlo así de cada 100 estudiantes que ingresan en educación superior solo 46 se van a graduar en algún momento de su vida o sea es menos de la mitad y ustedes pueden pensar bueno es que esto es que claro los estudiantes a veces se equivocan con sus apreciaciones no yo creo que una vez una institución acepta a un estudiante tiene la obligación de acompañarle o acompañarla para conseguir efectivamente lo que todos buscamos que es el éxito académico entonces yo podría entender que hubiera una pérdida razonable no sé que es razonable ojalá fuera cero no pero 10 15% pero estamos hablando del 54% uno de cada dos nunca se graduará eso significa que no aprenderá nada no ni mucho menos pero vivimos en contextos de mercados laborales en los cuales la titulación sigue siendo una señal muy importante quien la tiene puede ofrecer esa señal a quien le va a emplear que no la tiene puede decir bueno yo sé hacer esto o sé hacer lo otro pero en realidad esa señal no la tiene por tanto tenemos un problema grave desde esa perspectiva que es lo que podríamos denominar la calidad interna si lo prefieren la eficiencia de los recursos que tenemos puestos a disposición de la educación superior por supuesto detrás de todo esto planea una segunda cuestión que es la ¿cómo le llamarían ustedes? nosotros en mi dialecto por decirlo así le llamamos relevancia pero ustedes probablemente le llamen pertinencia es decir muchos estudiantes se dan cuenta de que lo que están estudiando en las instituciones de educación superior no sirve para nada ¿sí? de hecho para el conjunto de la región que ustedes se darán cuenta enseguida no quiero ir en contra de claxo ¿no? se darán cuenta enseguida que es realmente sorprendente darse cuenta de que más de aproximadamente dos tercios de los estudiantes de educación superior en nuestra región están en el ámbito o de la abogacía o de la gestión de empresas más de dos tercios bueno la verdad es que ustedes fíjense cómo son los mercados laborales se darán cuenta que esto no esto no es así no es lo que nuestros países necesitan ¿no? en ese volumen prácticamente decir que si levantas este vaso te vas a encontrar con un abogado o con una abogada no es exactamente lo que corresponde a las necesidades de nuestros países por tanto hay un problema de pertinencia pero también hay un problema de calidad de la percibida por los estudiantes y les voy a dar un dato cuando en la región por los datos que tenemos nosotros cuando las universidades empezaron a abrir de nuevo las aulas muchos estudiantes preferían no ir a clase ¿y por qué? bueno nosotros vimos que las tasas de asistencia cuando ya había terminado o se había decretado porque terminado no ha terminado el COVID ¿no? pero se había decretado que ya podíamos volver muchos estudiantes no volvían es un fenómeno global en realidad ¿qué pasaba? miren la experiencia de un estudiante de asistir a clase para ver un busto parlante literal un busto parlante que ya está en la plataforma de la propia universidad el incentivo para ir es cero es decir si nosotros les ofrecemos en la universidad una experiencia realmente motivadora donde uno entra en clase y cuando sale de clase dice he aprendido me lo he pasado muy bien he aprendido de mis colegas he aprendido de mis docentes me han sorprendido esto pero claro para escuchar un busto parlante francamente no lo harían ustedes en casa tranquilamente con su computadora o su tableta o su teléfono con zapatillas ¿verdad? y tomándose un té bueno aquí será un café digo yo lo que quiera que tomen ¿entienden? es decir también hay un problema vinculado a qué es lo que nosotros digamos los docentes universitarios consideramos que es una experiencia docente de calidad y que es la percepción real que tiene el estudiante de lo que significa ir a clase por tanto no nos tiene que extrañar que en ese contexto la gente diga esto no es lo que yo me pensaba me salgo además también vivimos en un contexto voy terminando tendría historia para rato pero voy terminando vivimos en un contexto además en el que no sé si es una expresión argentina pero yo la he escuchado en muchos lugares en fin no es un homenaje a Karine yo soy uruguayo ah perdón perdón bueno pues a Pablo entonces Pablo es uruguayo también bueno bueno muy bien muy bien muy bien bueno pues así me gusta en cualquier caso yo he escuchado muchas veces y probablemente ustedes tengan algo parecido esa expresión que dice pan para hoy hambre para mañana y eso inevitablemente funciona como un atractivo por ejemplo para aquellos jóvenes que viven en zonas fuertemente dominadas por la industria hotelera donde encuentran unos salarios que en realidad no son nada dignos pero en cualquier caso es dinero en el bolsillo para hoy ¿verdad? y ese dinero en el bolsillo para hoy faltando como faltan oportunidades de financiación al estudiante para garantizar no solo que tiene un arancel cero sino que tiene unas condiciones de vida óptimas para poder dedicarse a lo que tiene que hacer que es estudiar y aprender en ausencia de esos apoyos lógicamente el joven va donde está el dinero bueno dentro de 5 años ¿qué harás? no seguiré aquí de camarera bueno y dentro de 10 años no seguiré aquí de camarera ¿es eso realmente una carrera que podemos ofrecer a un joven cuando en realidad estamos hablando de sociedades y economías que queremos que sean sociedades y economías del conocimiento es más se ha hablado del conocimiento abierto del conocimiento compartido también bien por tanto dos caras de una misma moneda y termino con un minuto más si me permite la moderadora con un elemento también importante que está vinculado a nuestra capacidad de promover un espacio latinoamericano de educación superior ¿verdad? llevamos décadas con ese discurso en la boca sin que realmente suceda mucho de hecho les quiero compartir algunas cifras que les darán una idea de la magnitud de hasta que punto la cooperación regional en materia de educación superior deja mucho que desear y por tanto es una oportunidad para que trabajemos verdaderamente para conseguir que sea una realidad miren en primer lugar en términos de investigación el informe de la UNESCO de 2021 sobre la ciencia en el mundo viene a acreditar que aproximadamente el 80% de los artículos que se publican con autores latinoamericanos es decir realizados desde centros de investigación que como dije anteriormente son fundamentalmente universidades en América Latina tienen como coautores en un 80% personas académicos y académicas que no están en la región que están fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa no pasa nada está bien que sea así porque fortalecemos los vínculos norte-sur o sur-norte pero claro hasta que punto tenemos un volumen importante de ciencia promovida producida en la región pues aproximadamente no alcanza el 15% de lo que se produce el 15% resultado de esfuerzos latinoamericanos es decir que contemplan a académicos y académicas de más de un país y saben cuál es nuestro drama que cuando esto sucede en el 80 un poco más del 80% de los casos o se trata de académicos y académicas brasileños o argentinos es decir que existe una polaridad perdón he dicho académicos brasileños y argentinos no brasileños y mexicanos lo siento Pablo por Argentina por una vez exactamente o sea que existe algo que no nos conviene como región o sea que es un hecho pero que no nos conviene nos conviene que haya una multipolaridad no nos conviene que todo esté que todos los huevos estén en la misma cesta y eso es lo que nos está pasando lo mismo sucede y ahora sí que voy a hablar de Argentina lo mismo sucede en el ámbito de la movilidad de nuestros estudiantes hemos avanzado mucho en los últimos años hasta el punto de que en 20 años entre 2000 y 2020 hemos doblado el número de estudiantes el porcentaje de estudiantes de la región lo hemos doblado que decide quedarse en la región para continuar sus estudios en otro país en lugar de irse a Europa o a Estados Unidos hemos doblado el porcentaje hemos pasado del 20% en el año 2000 aproximadamente el 42% en el año 2020 es una buena cifra es un buen logro pero ¿saben qué pasa? primero ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? para el conjunto de la región de cada 100 estudiantes para el conjunto de la región menos de uno tiene la oportunidad de salir al extranjero en concreto 0,8% menos de uno por tanto estamos hablando de una experiencia que a pesar de ser profundamente transformadora para el individuo y muy positiva para la creación de una conciencia latinoamericana en el nivel académico y en el nivel profesional afecta de hecho a una élite 0,8% pero en segundo lugar y ahora le voy a pegar un mazazo a Pablo en segundo lugar de esos 0,8% que salen de ese 42% que decide quedarse en la región más del 80% va a las universidades argentinas bien por las universidades argentinas pero mal para la fortaleza de la región porque lo que necesitaríamos hay muchas razones que lo explican pero lo que necesitaríamos es que efectivamente hubiera una multipolaridad es decir diría más que los estudiantes no solo pensaran en un único destino sino que pudieran circular abiertamente para conocer maneras de hacer ciencia maneras de generar pensamiento crítico distintas a las propias termino aquí porque creo que esos tres desafíos equidad calidad dos caras de la misma moneda y luego la movilidad desde el punto de vista de las falencias de la cooperación regional son desafíos que esos futuros plausibles deberían ayudarnos a solventar muchísimas gracias gracias bueno muchísimas gracias a estas dos presentaciones porque creo que nos abren un panorama para abrir el diálogo a lo largo del día con muchos desafíos y con muchas interrogantes entonces podemos disponer de unos 10 minutos máximo para intercambiar escuchar comentarios hacer preguntas ustedes tienen la palabra no pierdan esta ocasión sí por favor es que están grabando Jorge Domínguez del centro de estudio para el perfeccionamiento de educación superior CEPES hay en el caso de Karina en el caso de Karina usted hablaba de la virtualidad y la realidad es que hemos sentido que en varios países latinoamericanos con los cuales hemos tenido contacto la tendencia ha sido justamente ir a la virtualidad como solución política de lograr masividad en la universidad pero es que no se piensa además incluso se llega a decir que para resolver los problemas de marginación que hay de que los sectores más pobres no pueden acceder a la universidad pero lo cierto es que eso mismo influye en la virtualidad porque tiene un costo la tecnología pero además hay más zonas en las cuales no hay la capacidad de acceder a la virtualidad entonces es una falsedad es una falsedad que nos engaña como cuando nos dijeron que la educación superior era la culpable de la década perdida de los 80 más o menos así entonces ahora quisiera también creo que es de lo sociológico que nos explicaras desde su visión Karina como es posible con todos los efectos que ha tenido las políticas neoliberales en América Latina como es posible que surgió un Bolsonaro en Brasil como es posible que triunfa en un neoliberal de derecha yo ahí tomo a francés creo que mejor que decir neoliberal de extrema derecha creo que sí en Ecuador y ahora en la propia Argentina después de todo un proceso enriquecedor que fueron los gobiernos de izquierda entonces por ahí le dejo esas dos cuestiones Karina en el caso francés lo de los abogados se explica en América Latina se explica simple y llanamente porque no hay empleo y la única profesión que tiene poder es la posibilidad de ejercer libremente es el abogado con poca inversión no es de izquierda tiene que crear una MIPIM no un localcito ahí creo un bufete y por eso tengo esa experiencia práctica digamos estuve unos años en Ecuador pero también en otros países colindantes y esa es la situación como también hay más de ciencias sociales que de ciencias técnicas que es un gran problema para el desarrollo en fin y yo soy de ciencias sociales vamos a aclarar somos muy necesarios a mucha honra correcto entonces ahora habría que tocar un tema que es importante si es verdad que Europa la Italia Mediterráneo nos dio la universidad Alemania con Guillermo de Humboldt nos dio la investigación pero América Latina con Argentina bueno Argentina Argentina con Argentina nos dio la extensión universitaria y eso es parte de la formación integral porque es el sentido de pertenencia hacia su territorio la sociedad ahí o sea que pienso que hay que incluir la extensión también cuando se hable de esta actividad ahora cuando hablamos de la universidad la universidad tiene una asignatura pendiente y es virarse hacia el nivel precedente y no seguir nosotros criticando el nivel precedente pero lo cierto es que el problema está en el nivel precedente porque ¿por qué no ingresan a la universidad los sectores más pobres? bueno Firmus dijo una cosa el ministro de educación de Argentina dijo el problema está que están los circuitos de élite y los circuitos de baja calidad ya por ahí hay una forma por otro lado hay otro elemento que es lo que yo le llamo la herencia cultural no es lo mismo hijo de intelectual que hay experiencia de lectura que hay cultura transmitida etcétera que de un obrero de un campesino entonces hay elementos que está no solo desde política sino también desde las posiciones de las posibilidades ante la vida que indudablemente influye era eso lo que quería muchas gracias muchas gracias Jorge les pedimos por favor brevedad en los comentarios para poder disponer de un mayor espacio para intervenciones si es que las hay otros comentarios alguna pregunta aprovechemos esta ocasión de poder tener este diálogo con estas personas que nos tienen nos traen esta información adelante Marlene buenos días muchísimas gracias a los panelistas soy Marlene Vázquez Pérez directora del centro de estudios martiano de nuestro centro de estudios martiano orgullo de Cuba hay que celebrarlo siempre muchas gracias compañero y bueno para honor nuestro también centro miembro de CLACSO con el papel relevante que desempeña esta organización a nivel internacional no solo a nivel latinoamericano ya que nos estamos elogiando hagámoslo a gusto porque honrar honra como decía José Martín realmente lo que voy a decir puede parecer una obviedad yo creo que todas esas desigualdades pasan por el tamiz de la voluntad política de los gobiernos también porque cuando se hablaba de élites y el compañero decía eso fue lo que me impulsó a hablar que no es lo mismo provenir de un hogar intelectual con una tradición de lectura de formación de acceso a la información que provenir de otro espacio yo soy el ejemplo vivo de provenir de otro espacio yo vengo de una familia campesina aprendí a leer con un farol que quedó en casa de mis abuelos en la campaña de alfabetización porque de mis cuatro abuelos solo uno sabía leer y escribir correctamente los demás eran semi analfabetos y mis padres llegaron al quinto grado de primaria y soy tengo un doctorado y una maestría y dirijo un importante centro de investigación sin la labor transformadora de la revolución cubana sin la campaña de alfabetización sin la creación del sistema nacional de becas sin toda la labor transformadora que hizo la revolución en el poder yo no estuviera haciendo el cuento y creo que hay que volver a Martí siempre hay que volver a ese espíritu de Martí de descolonizar cuando llamaban el 89 a la hora de nuestra segunda independencia hay mucho pensamiento colonial y neocolonial encubierto en nuestras universidades hay que transformar la mente y hay que transformar la sociedad yo siempre estoy llamando a Martí se me puede decir que es un hombre del 19 ciertamente lo era pero fue un hombre de su tiempo a plenitud por eso es un clásico del pensamiento universal y es un privilegio que tenemos los cubanos y un acervo culturológico y teórico que tenemos los latinoamericanos volvamos ahí aprovechemos lo que sea aprovechable el centro de estudios martianos es un centro de investigación no es una universidad pero está muy vinculado a las cátedras martianas de las universidades que existen en Cuba y existen en el resto de Latinoamérica y hay también algunas en España y algunas en los propios Estados Unidos yo creo que juntos podemos hacer muchas cosas muchas gracias muchas gracias Marlene por acá yo soy Mercedes Muñoz profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana estoy bajita yo quería decir que si bien la alfabetización fue un hito para la historia de Cuba y Latinoamérica el mundo también hoy nos debemos otra alfabetización en Cuba y en Latinoamérica y es la relacionada con los alfabetismos transmedia y todo lo vinculado con la formación de una cultura mediática porque si bien en ese momento era importante dar un paso para aprender a leer y escribir hoy las competencias que hay que desarrollar desde las primeras infancias y en los distintos niveles de enseñanza son múltiples son diversas también pasan por la producción de contenidos por el consumo por las habilidades para estar en los espacios digitales y para formar plataformas de diálogo social desde esos espacios entonces yo creo que eso es una deuda también y soy una defensora del sistema de cuotas también para un poco resolver como decía el profesor esos dos niveles que realmente existen en la sociedad y hay que pensarnos desde las universidades cubanas y seguir colaborando con las universidades de toda Latinoamérica en ese sentido muchas gracias bueno hay dos palabras pedidas vamos a dar estas dos y paramos para volver a un breve intercambio con los panelistas por favor bien Rafael Lorenzo de la Universidad Olguín y miembro del grupo Claxon de Territorialidad Espiritualidad y Cuerpo en la Distrital de Colombia no quería expresarle muy rápido de que algo está pasando en que las investigaciones intentan explicar lo que está pasando sin embargo no tenemos mecanismos o no hemos desarrollado mecanismos de un poco estimar o predecir lo que va a pasar y nos están sucediendo un grupo de efectos no deseados por no reconocer patrones y un grupo de elementos está así en sesgos cognitivos que no pudimos reconocer en distintas votaciones en distintos países como es posible que personas que quieran algo diferente voten en contra de ellos casi por autonomía y la COVID que debía sacar elementos humanitarios bonitos interesantes sin embargo hizo una autovalencia autonomía de las personas que no fue de la mejor manera desde lo personal y hasta lo curricular como lo explicaban muy bien entonces en ese sentido tanto en el grupo como en otros elementos estamos llevando a cabo procesos de conversiones y sinergia desde lo funcional y los requerimientos del entorno respetando la formación cultural identitaria de cada persona y sobre todo el riesgo que tienen las redes sociales mal utilizadas además de eso estamos reconociendo patrones por iteraciones que están sucediendo elementos muy larvales y muy miméticos que nos permiten desarrollar ciertas relaciones que pueden suceder y que debemos ver antes de que sucedan para poderlas estudiar yo creo que las sociedades se parecen más a la transición de la historia que a su época que le da consideraciones muy interesantes nos viene encima ya y va a suceder una revolución cultural muy importante en la cual las ciencias sociales tienen que estar muy fuertes y es todo lo que es educación 4.0 e inteligencia artificial porque esas autonomías y esas masas de conocimientos críticos mal utilizados pueden ser nefastas muchas gracias gracias había una palabra pedida por acá si Luis Emilio por favor bueno Luis Emilio Ibar director del instituto Juan Marinello bueno mi preocupación es sobre el tema de la jerarquía de saberes ¿cómo logramos incrementar el acceso a la educación superior con un derecho sin que eso necesariamente refuerce en la sociedad esa fuerte carga iluminista que tiene la educación superior y esa fuerte jerarquía de saberes que está atravesada en la sociedad donde el conocimiento científico se pone por encima de otro tipo de saberes y donde además las personas sienten que si no son universitarios no valen yo eso me vino a colación del ejemplo de usted de la camarera bueno ok hay que tener derecho a la educación superior pero tampoco es indigno ser camarera toda la vida entonces en Cuba incluso eso lo hemos hemos tenido ese problema o sea la revolución emancipó generó todos esos derechos pero también lo hizo de una manera que reproduciendo el paradigma urbanocéntrico cientificista del estatus social y después entonces nuestros campos se vaciaron de personas que no querían ir a trabajar la tierra o no quieren ser agrónomos por ejemplo dentro incluso de la jerarquía de lo que es la educación superior en Cuba ser agrónomo era como uno de los últimos eslabones entonces otro problema que tenemos claro lo que pasa es que como es una sociedad capitalista patriarcal dominadora etcétera que está en el mundo y que está también en Cuba después entonces en el mundo entero ser graduado universitario como es casi un privilegio también significa marcas de fuerte estatus económico entonces yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que preservar en Cuba sin que tampoco sigamos toda la vida pasando tanto trabajo porque realmente ser profesor universitario en Cuba ser investigador como tantas otras cosas como ser camarero y como todo lo demás realmente cuesta mucho trabajo en el día a día no en el trabajo cotidiano pero yo pienso que aún así aún mejorando nuestras condiciones de trabajo nuestras condiciones de vida una de las cosas más valiosas que puede tener Cuba es que ese profesor universitario doctor en ciencia super intelectual puede estar montado en una misma guagua con el camarero entonces yo pienso que eso es valioso no vive necesariamente en un lugar específico de la ciudad ni se monta en un carro todo el tiempo y eso me parece que es valioso y que ha trastocó en Cuba toda esa jerarquía de saber la sigue trastocando entonces no podemos tampoco pensar que necesariamente ser como es en el mundo es como tiene que ser hay cosas valiosas que tenemos que defender y que dentro de eso hay que formar un profesional que aprenda que no existe que tiene que luchar contra esa jerarquía de saber y por eso lo que traía el compañero del tema de la extensión social es fundamental o sea si una universidad sin la extensión social es uno de los mecanismos fundamentales para transformar esa visión jerárquica de la manera en que se relacionan las universidades y los universitarios con respecto al resto de la sociedad gracias gracias Luis Emilio entonces dejamos aquí el intercambio porque a lo largo del día vamos a seguir haciéndolo le damos dos minutos a cada uno de los panelistas por si quieren precisar algo en relación con los comentarios que han recibido gracias si gracias bien interesantes las intervenciones y creo que son los temas que vamos a estar discutiendo a lo largo del día sin duda la cuestión de la virtualidad que se planteaba al inicio bueno es un tema en el que tenemos que ir más a fondo hincarle más el diente y que como mencioné es un problema en América Latina francés en América Latina y el Caribe compartió algunos datos yo mencioné también esto de que el 45% de las personas de hasta 25 años podemos decir que directamente no tienen acceso o tienen un acceso digamos de pésima calidad a la virtualidad ¿verdad? solo para entrar en el juego de los países bueno Claxo está en Argentina y es mi segundo país por adopción pero también quiero plantear que el tema de la extensión por supuesto en la tradición argentina pero en la tradición y eso es lo que me importa más allá del juego de países para toda América Latina justamente a partir de la reforma de Córdoba Argentina pero que fue una iniciativa latinoamericana y caribeña y que es eso lo que ha marcado y profundamente y la defendemos a fondo el carácter de las universidades públicas latinoamericanas ese componente de la extensión que se planteó en varias de las intervenciones también recién en la última y allí también Uruguay tiene una tradición muy fuerte de extensión en mi querida porque soy profesora de esa universidad Universidad de la República que además ha logrado junto a otros países también en la región que por ejemplo el último censo universitario muestre que más de la mitad de la matrícula actual de la Universidad de la República en el Uruguay es de primera generación de universitarios y eso tiene que ver también con el último comentario con la idea de ampliación en el acceso a la universidad y con la integración y el diálogo en los distintos saberes necesarios para nuestras sociedades no estoy escapando a la pregunta de la extrema derecha pero creo que en dos minutos es imposible responder pero solo dar una pista digamos bueno no es personal es una mirada personal sobre ese tema que tiene que ver con temas que estamos discutiendo aquí quizás una dimensión porque es muy complejo el tema ¿verdad? pero una dimensión que nos permita entender esta expansión de gobiernos de extrema derecha en la región tiene que ver justamente con las fisuras por decirlo delicadamente ya a esta altura son mucho más que fisuras en el orden de lo cultural y allí a quienes venimos de las ciencias sociales y de las humanidades vaya desafío que tenemos por delante en la comprensión primero pero después en la acción concreta sobre ese orden cultural para frenar esto que está ocurriendo y disculpen si olvidé alguno de los comentarios pero me dio dos minutos aquí nuestra representante a la que obedecemos todos y todas así que paso el micrófono muchas gracias solo dos comentarios muy rápidos yo tengo una mala noticia y es que el concepto de extensión universitaria no nació en América Latina nació en Estados Unidos pero que aquí tenemos una aproximación peculiar al tema eso es cierto pero como tal nació en una universidad en concreto en Estados Unidos y en segundo lugar un comentario muy breve nada hay de malo en ser camarero ninguna profesión yo lo que quería el punto que yo quería poner encima de la mesa que inevitablemente lo hice tal vez de una manera muy rápida es que hay una serie de empleos que siguen en nuestros mercados laborales de hoy siguen fundamentalmente basándose en lo que podríamos llamar la fuerza de trabajo en el sentido físico del término que francamente yo no sé si lo veré pero están condenadas a desaparecer del mismo modo que decimos que la agricultura dentro de 20 años nada se parecerá a la agricultura que conocíamos cuando éramos niños del mismo modo está sucediendo ya en los restaurantes lógicamente donde esas figuras que pueden ser sustituidas por maquinaria por tecnología en fin no lo sé pero para mí cada vez es más frecuente ir a un restaurante o a una cafetería en la cual el menú se me ofrece en una pantalla y hago la opción directamente y no aquí en América Latina todavía no lo he visto pero sí en otros lugares me llega con un carrito digamos sin que medie para nada ningún camarero o camarera el punto no es el futuro de esa profesión o el futuro por ejemplo del agricultor o de la agricultora el punto está en saber hasta qué punto el digamos la visión de futuro que tiene un país la proyección que quiere hacer de hacia dónde quiere caminar sigue estando relacionada con profesiones que tienen que ver con la fuerza de trabajo y como dije al principio pan para hoy hambre para mañana o por el contrario quiere promover una sociedad y una economía donde se privilegie el conocimiento su producción su transmisión yo para mí existen un número muy importante de profesiones que seguirán siendo muy importantes en mi vida por importante que sea la tecnología por ejemplo una cosa es tener una tableta en la cual puedo ver los platos que están a mi disposición y otra cosa es tener el consejo de un profesional que me dice efectivamente oiga si toma esto de primero no toma esto de segundo porque verdad no podrá terminarlo ese tipo de cosas que efectivamente muestran que en un mundo cada vez más penetrado por la tecnología el componente humano será enormemente valorado pero para hacer eso es preciso sin lugar a dudas tener una formación muy buena tal vez no universitaria pero sin duda una formación posecuadaria muchas gracias bueno creo creo que hemos tenido un inicio de mañana muy provechoso y que nos deja un conjunto de ideas retos pensamientos que podemos seguir desarrollando a lo largo del día entonces un agradecimiento a Karina francés por este espacio por también haberse ajustado a la tiranía del tiempo y ahora hacemos un pequeño receso para un coffee break que estaba previsto en el programa para media hora pero que le pedimos de ser posible ajustarlo a 15 20 minutos para no retrasarnos en el resto de las actividades así que después nos reincorporamos al segundo panel muchas gracias gracias